¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? Llevo una pena tan honda que no puedo ni ocultarlo ¿Cómo podré disimular si tu recuerdo me hace daño? ¿Cómo quisiera evitarlo? Y no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar Y otros labios a veces al besar Con locura sé que no te encontrarás Como el río cuando va buscando el mar Y lo espera ya en el fondo su hogar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía De cosas que pasaron por mi vida Fuiste tú que conmigo acabó Porque tú, porque tú, porque tú Mi reina, la reina Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues que me hayas pegado Con ese invento dolor Que tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú que conmigo acabó Porque tú, porque tú, porque tú Mi reina, la reina, la que tan se esperé Y sin darme cuenta se me fue Y yo sigo perdido Yo sigo perdido Yo sigo perdido Con su added to departamento Que tú, porque tú, porque tú, porque tú, porque tú Leina, la reina, la que tan se esperada Y un ascendente Que tú, porque 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 tú, не 예�ür asking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de resto tu bondad, soy la pieza que rompe cabezas, que nunca hizo falta, que no encajará, voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. Diez, nunca me dices que me amas, nueve, siempre cambio la verdad, ocho, cuando salgo de la casa, siete, casi siempre llego a las seis, no me agradan tus detalles, cinco, a esta altura no está igual, cuatro, se nos apagó la llama, tres, casi voy a terminar, dos, si no hay amor, no hay nada, es oportuno, el adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más, son los símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad, soy la pieza que rompe cabezas, que nunca hizo falta, que no encajará, voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. Cuando llegue a cero, se acabó, tú te vas, no me voy, nos vamos los dos. Solo se suma la pena, solo se resta el amor, se multiplica el problema, lo que queda, lo que queda es mi visión, ya empezó el conteo, regresivo, torpe, en qué terrible situación, cuando llegue a cero, se acabó, tú te vas, no me voy, nos vamos los dos. Aquí empezó el conteo, regresivo, cuando llegue a cero, se acabó, tú te vas, no me voy, nos vamos los dos. Si ya lo intentamos poco, y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegue a cero, se acabó, tú te vas, no me voy, nos vamos los dos. Que diez menos diez es cero, y cero más cero es cero, si no funciona, se acabó. Cuando llegue a cero, se acabó, tú te vas, no me voy, nos vamos los dos. Desde esta bachada de este amor, no queda nada, como dice la canción. Cuando llegue a cero, se acabó, tú te vas, no me voy, nos vamos los dos. Que tú te vas, me voy, te vas, me voy, te vas, me voy, te vas, este amor llegó hasta hoy. Cuando llegue a cero, se acabó, tú te vas, no me voy, nos vamos los dos. Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco. Sin darme cuenta, me he hecho otra persona, ya no me conozco. Era por culpa de ese cuerpo suyo, qué curvas perfectas. Que me provocan, me encelan, me engañan, me hacen que me pierda. Hay algo en ella nuevo, diferente, duro y peligroso. Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo. Será el perfume que al andar depende de su piel de seda. Será mi mente que no la comprende, pero la desea. Hay algo en ella que me da la brinda, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la veo distinta y que la prefiero entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Sé que cuando no estás cerca, amigo, todas las cosas van a pasar. Número COVID-19 19 de la brega, que no estás cerca. Conferen dot com a salir de su piel de seda. ¡Ja, ja, ja! Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la veo distinta y que la prefiero entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Y sé que cuando no estás cerca amigo, todas las cosas van a amar Música Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la veo distinta y que la prefiero entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca amigo, todas las cosas van a amar Chau! 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 Jugar con otro corazón ¿Por qué imponer las leyes? ¿Por qué olvidar si no quieres? ¿Por qué olvidar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? Si otro brazo prefieres Se cansó de mí De tu ambición Si a contar ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues Hoy de ese marco importante Contará lo que constará Encontrar un sitio para ti En la sociedad ¿Qué burlaste de ella? Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela ella ¡Vamos! ¡Y que viva Cali! ¡Una histeria! Corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardia espalda Déjala que siga Déjala que siga El corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardia espalda Déjala que siga Déjala que siga El corazón no se amarra Soy de corazón humilde Soy de corazón humilde Pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ya va el sillón No me la mire compa Y no se atreva No me aguanto No me la toques a ella Si la coca te levanto Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardia espalda No se le pone guardia espalda Déjala que siga Déjala que siga El corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardia espalda Déjala que siga Déjala que siga Oye mi caballo Verona en una vuelta El mundo da muchas cuentas Si usted anduvo solo en la vuelta Porque aquella que en la vuelta Se encuentran en una vuelta Pa' que justo, pa' que bueno Que haya que darle a devuelta Al corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No, 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 no No se le pone guardia espalda Déjala que siga Déjala que siga El corazón no se amarra Al corazón no se le asegura No se le pone guardia espalda Déjala que siga Oiga mi caballo Como te tengo bailando Ahí me inciso Cani, cani Hacemos la mano, una mano La mano arriba Hey, hey, hey Un milio de los Ar tails Cerro si Cono facil Deja ¡Gracias! 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 Hombres en la silla la estaba escribiendo Son caballeros Son tabachitos en la plaza bonita como yo De peli y rumba Merece rurador, raro y orica Oye bien mi gente en Colombia Si toma partiente y rumba Ay yo voy con la mano arriba Con la mano arriba a todo el mundo Hey, 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 hey Conmigo, conmigo Sonido Olé Porero Olé Filoni Sin sal Filoni Raro A ver Alex Alexis Dame un pin, dame un pin Ajá, 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 ajá Oye Chopal, Chopal, Chopal Inferior Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo para que esto siga Todo el mundo con la mano arriba Hey, vamos a cantarlo bien bonito Hey, vamos a cantarlo bien famoso Chopal Todo el mundo con la mano arriba Dice sí De la plaza a la caseta Con calina 10 semestras De la plaza a la caseta Con calina 10 semestras Con calina 10 semestras Con calina 10 semestras De la plaza a la caseta Con calina 10 semestras De la plaza a la caseta Con calina 10 semestras 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 De la plaza a la caseta Con calina 10 semestras 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 Con calidad de cementa Todas las a las casetas 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, you're my man's eye, baby You're my lover, my friend And again, and again, and again, and again, yeah You are the one that I've been taking for You are my every day, I'll be looking at for more Oh yeah, oh yeah, oh yeah You are my everything, I'll be looking at for you You are my everything, I'll be looking at for more Te quiero, te adoro, eres mi único tesoro Perfecto, me ingreso Yo me pido, te adoro, no me pido You are my every day, I'll be looking at for more You are my everything, I'll be looking at for more You are my everything, I'll be looking at for more Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Chanavera, Chanavera Gracias Hay una flor, un día en el camino Y apareció, marcita y desocada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín, para cuidarla Aquella, miro, que me da los dolores Y a la que cuidó, con toda el alma Recuperó el dolor, que había perdido Porque encontró un cuidado Y a la que cuidó, que me da los dolores Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el infierno le lanzó calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se la llegara Le cantamos al amor De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el infierno le lanzó calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Yo, 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 yo me casaré contigo Para que nunca se vaya Y cuando la vi, me enamoré Me enamoré, me la llevé Eso ¡Oh, oh, 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 ¡Así! Para que nunca se vaya No piensas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos Es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo A poco piensas que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que eso te lastima, hablemos mal del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Y aún entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti La vida de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo lo he escogido para levantarte Te amaré, cuidaré, cuidaré, te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora te canté, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No te importa Ya no llores, no me importa tu pasado No te amo Dóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No te importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Y yo te amo Tu sentimiento aquí por dentro Y nada me ha pasado No te importa Para Si eres una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Tantas cosas bellas como tú Vamos a predicar el dicho que dice sí No llores niña No sientas que se te acaba la vida Pues no tienen la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe mi vida Que ahora empieza una nueva vida que nos espera Ríe Ríe ¿Cómo evitarlo? Tú corras por mis venas Ríe Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya Ríe Olvida eso De verdad te lo pido Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como no vas Cada mañana Hago el invento Para olvidarte Pero ¿Qué va? Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un casado furtivo Me persigue por toda esta sobredad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarte Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien Me diga Cómo se olvida Cómo se arregla Pero si esperé Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Tanto buscando entre la gente Quien me quita este dolor O alguien que me quiera por siempre Que me hace en realidad como soy O sea alguien que me dé su cariño La que sea Venga a mí por favor Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un casado furtivo Me persigue por toda esta sobredad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarte Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Como se olvida Como se arregla Para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Que se me hace urgente Tanto buscando entre la gente Quien me quita este dolor O alguien que me quiera por siempre Que me hace en realidad como soy Sea alguien que me quita este dolor Sea alguien que mete su cariño La que sea Venga a mí Por favor Por favor Como se arranca una pena de amor Como se sana una herida Que alguien me diga Que se me hace urgente Alguien que salve mi alma Y borra el recuerdo Que me castiga Que me diga Que me lo diga Que me lo diga La que sea Venga pronto Como se olvida Que me lo diga Que me lo diga Que me lo diga No se olvida Ese alguien que me quiera Me comprenda Que me entienda Que me entienda Y ponga luz Como se olvida Como se olvida Un recuerdo Que me persigue Y me hostiga Que me lo diga No se olvida Como borrar ese nombre De mi pasado Para que no me persigue Que me lo diga Que me lo diga Que me lo diga Como se sana un dolor Como se olvida Como se olvida Que me lo diga Porque la felicidad Para mi Parece que está prohibida Que me lo diga Que me haga la contestación A mi situación Que me lo diga 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 Música Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer nos decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Y dime que me amas mientras bailas Besos y caricias yo lo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor es el ser Y en la realidad lo entregas o dos Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Fui Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven demuéstrame que estás De mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en realidad lo entregas o dos Como siempre lo hiciste Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Acércate a mí Yo quiero hablarte, amor Ay, 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 amor Dime aunque sea mentira Que me amas, por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Que quizás no llegue a tu pecho Ay, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Y yo un ciego perdido Se veía en su amor Mi bastón preferido Se gastó de esperar el sol Sobre su ventana Y yo me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decido atraparla Y se me fue en su amor Con elevado El corazón El corazón El corazón Y la tranquilidad Y piensa más o menos Si llevará el mundo Sobre mis Espaldas Cómo explicarle Que también Yo la amaba Que también yo la amaba ¿Cómo dice, señor? Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita, no he podido encontrar quien me dé mucho más que quitar su vestido Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita, no he podido encontrar quien me dé mucho más que quitarle a mi alma Cuando me pida el cariño Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita, fue mi medianita, y me duele pensar quien se haya ido Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita, sentada en mi ventana lloviendo Tan solo lloro y me digo Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo No puedo Ella fue mi medianita, me siento tan mal desde que se fue, me falta su amor Me siento un castigo Yo me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita, no supe entregar a tiempo el corazón Ella fue mi medianita, no supe entregar a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita, pero que lindo, pero que suena, mira, vamos a rapiditar Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita Si yo vivo, como explicarle a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita, vamos a ver, vamos a ver, de aquí para allá, vamos a ver como suena Junto, yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita Ay, esta gente se fueron bien a cenar, como explicarle a mi alma Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita Ay, pero esta gente vinieron bien almorzados Yo me expliqué en mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita Mueve todo el mundo, todo el mundo, dice Dos, un, dos, tres ¿Cómo explicarle a mi corazón? Ella fue mi medianita Ella fue mi medianita Fue mi medianita ¿Cómo explicarle a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita Lindo ¿Cómo explicarle a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo Ella fue mi medianita No pude entregar a tiempo el corazón Y ya le he perdido Dice ¿Cómo explicarle a mi alma, me siento perdido, eso es un castigo? Y ella fue mi medianita Ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir Para que vuelva conmigo Por respira de mi alma me siento perdido Esto es un castigo, no puedo Ella fue mi media mitad Ay, mi corazón Pero no puedo así seguir Por respira de mi alma me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo el corazón Y ya la he perdido Dejen un aplauso a ustedes mismos Audio Jungle 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 Voy a hacer Voy a hacer Uriah Chanko Uriah Chanko Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.